¡Fuerte, fuerte, amo! ¡Parece que viene Arcángel! ¡Arcángel, del martillo! ¡Del martillo, Arcángel! ¡Arcángel! ¡Arcángel! Con el señor Mario Hernández, que lo tenía que cuidar De la cuadra a Villa Juárez, a ese caballo vendió A el señor Catarino, que fue quien se los compró Para llevarlo a la sierra, y de nombre le cambió Ahí en la Sierra del Salto, el Pachuco se llevaba Acumulando carreras, porque nadie le ganaba Era ligero el caballo, que sorpresa se llevaba Y de la cuadra a la unión, le echaron a ese huichol Pero en las dos y veinticinco, el Pachuco lo blanchó Llevándose en las riendas, ese mentado pelón De la cuadra a la escondida, a otro caballo ganó Luego le jugó a la dama, que tampoco respetó Y acumulando carreras, así el Pachuco siguió Le pusieron el sargento, a ver si ese le ganaba Pero el Pachuco seguro, hasta partido le daba Y en el carril del salto, el Pachuco le ganaba Hay en Durango señores, una cuarteta jugó Trayéndose la corona, porque a todos les ganó Luego sigue el ingeniero, que contento no quedó Le trajeron un tapado, del estado de Jalisco Venía seguro a ganarle, pero nunca se les hizo Porque el Pachuco señores, en la meta puso el pico Y en la meta puso el pico Los dos, ¿te acuerdas del primerito que grabaste un moro? ¡Vamos, Vegas! Sí ¡Que vengas para que vengas! ¡Gracias! 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 ¡Solta! ¡Solta! ¡Ven! ¿Te llevo la quinta? ¿Te llevo la quinta? Sí. Señoras y señores, somos su parte de la pasión terreno Durango y esto es la puerta. Llego. ¡Arrrakan! Ya le bajaron el fuerte, vamos. Parece que es el niño Arcángel. Arcángel del martillo, el del martillo Arcángel. Arcángel. Diez segundos en las puertas, gritaba el anunciador Diez segundos en las puertas, gritaba el anunciador Los caballos en las trampas, el carril en su esplendor Las carreras de caballos, de lo bueno, lo mejor Ya nos vieron por el Zatebo, en Culiacán y en Tejano Pa' los gallos está el Fresno, y pa' carreras Durango No hay cosa que más nos guste, que las patas de un buen cuaco De caballos mil historias, hay pérdidas y ganadas La palabra es la base, en cada una de las jugadas Pa' los tratos son los hombres, y pa' los hombres las damas El chamán payaso gold, el checero morralizo Caballos de gran historia, bien clarito lo han dejado No se debe darles contra, pues nos puede salir caro Y por los videos Durango, mi compa Irving Y que sigan sonando a los aferrados de la sierra Por prestigio y renombre, cuadras de mochota Careras de caballos, videos Durango Síguenos en Facebook, Youtube e Instagram ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!